¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Los técnicos están preparando ya los últimos detalles. Mañana a esta misma hora va a estar comenzando el show. Lo más interesante de todo es un escenario que va a estar colgando por encima de la gente y que se va a desplazar gracias a una enorme grúa. Bueno, John, contanos cómo es el armado de esta estructura. Esta estructura va a ser sobre un cubo de aluminio, que abajo hay unos paneles de LED. Esto en realidad se va a montar arriba sobre la gente, se va a levantar aproximadamente 60 metros y arriba va a estar unos DJs, que va a ser suque, poncho, en realidad. Primera vez que se hace acá en Marrueplata, que hemos trabajado técnicamente, pero primera vez que se monta una platea, un cubo de aluminio sobre la gente, es todo un desafío. ¿Y todo eso va a ser con la grúa? Con la grúa que está sobre nosotros, arriba. Bien. ¿La grúa esta qué altura tiene aproximadamente? Aproximadamente levanta unos 65 metros del piso hacia arriba. Bien. Soporta unas 65 toneladas, más o menos por ahí. Van a montar otro arco, se va a generar un cubo y del cubo se va a dimensionar, diríamos, un triángulo donde va a tomar la pluma esa. Y toda esta plataforma, además de estar sobre el suelo, sobre la gente, se va a estar moviendo también? Se va a estar moviendo. La verdad que es único acá en Marrueplata, el espectador que va a ver va a ser único porque no... ¿Eso cómo se hace? ¿Se planifica qué movimientos se pueden hacer? ¿Hasta qué lugar se puede mover? Ahora lo estamos montando y vamos a chequear y vamos a ver hasta qué movimiento se puede hacer y el peso que vamos a poner con las bandas en sí y el grupo electrógeno que va a ir arriba sobre el cubo de aluminio que va a generar tensión a los sonidistas y a los DJs que van a estar arriba. ¿Cómo se hace para transmitir el sonido desde esa altura? Eso se va a transmitir inalámbricamente el sonido que ahora lo vamos a chequear todo eso hasta lo previsto y pasa un desafío nuevo. Bueno, Matías, contanos en qué etapa está el armado del sonido. Bueno, la etapa del sonido en este momento estamos armando una plataforma que va a ser elevada por una grúa y se va a armar un set para unos músicos, va a tocar una banda, se va a colocar una consola y esa consola se va a manejar vía wifi, inalámbricamente, y el operador va a estar abajo manejándolo con un iPad, con un soft de la consola. Desde ahí, inalámbricamente, va a ir hasta la consola del foo que se va a reproducir en el PA, directamente. ¿Con qué cosas tenés que tener cuidado en este tipo de conexión inalámbrica? No, tenés que equivocarte con los envíos, dónde va cada canal, o sea que no salga ningún error porque en este caso va a estar la plataforma a 70 metros y 70 metros, o sea que cualquier falla no puede pasar. Horacio, esta noche se va a mezclar mucho el arte con la tecnología, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente? La gente se va a encontrar con una plataforma bastante particular, es una estructura con pantallas de LED en el piso, toda comandada vía wifi, así que van a ver volar una especie de nave espacial con pantallas de LED y en este caso con artistas de bajo, donde vamos a estar artistas de la compañía LV colgados abajo con trajes de LED y la banda de poncho tocando 5 de sus hits. ¿Cómo se trabaja el tema de la seguridad en algo así? Nosotros trabajamos con los mejores técnicos en seguridad a nivel nacional porque es uno de los temas más importantes en lo que tiene que ver con nuestra actividad, con todo material homologado, trabajamos con cuerdas que resisten más de 3.000 kilos de carga y todo material de escalada que también está certificado, así que en cuanto a la seguridad del vínculo nuestro hacia la estructura, estamos más que tranquilos, eso es lo que nos da la libertad de poder hacer coreografías y cosas sin tener ningún tipo de miedo. Contanos sobre la planificación, ¿cómo se arma un show de estas características? LV nació ya hace 4 años, van a ser 5 y esta estructura está rodando por distintas partes de Argentina y en el exterior hace un año y medio. En este caso va a ser la primera vez que llevamos arriba a una banda reconocida a nivel nacional, pero nosotros siempre estamos trabajando con grúas a 50 o 60 metros de altura, llevando esta estructura muy cerca del público, de repente estamos tocando al público y invitando a la gente a que se suba la estructura y en otros momentos estamos a más de 60 metros, bien lejos de la tierra. Cambiaron muchísimo los shows en estos últimos años, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Y hacia dónde les parece que pueden llegar a ir en adelante? Los shows del LV tienen algo particular, siempre nos vamos adaptando a las circunstancias, pero tiene mucho de estar trabajando con lo que se necesite para el evento en particular. Estuvimos también aquí hace 5 años los comienzos del LV trabajando para el Bicentenario de Argentina cuando se hizo acá un evento muy grande en el mismo lugar, pero se trabaja con planificación y buscando un poquito llegar a la gente y en este caso en particular al ser un evento de música estamos llevando una banda de música arriba y trabajando con temas un poquito más populares porque si no los temas son siempre compuestos por artistas de LV, en este caso vamos a hacer una especie de compilado, artistas de LV y artistas que se conocen a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!